¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo en YouTube, estoy aquí en la mansión de Portugal, aquí ya ha venido mi pequeña Aria y en este vídeo te voy a compartir algo que es muy importante entender, por lo cual yo muchas veces me paro a analizar qué factores han provocado este cambio tan masivo en mi vida, ¿no? En el último año, porque al final, por si no me conoces, mi nombre es Mario Peláez, tengo 28 años y en 2017, 2017-2018, estaba trabajando vendiendo coches en un concesionario, yo seguí las reglas, fui a la universidad, lo dejé a los dos años porque veía que no tenía ningún tipo de sentido, luego hice un grado superior de realización audiovisual, lo terminé, nunca conseguí llegar a trabajar de ello y ahí fue donde empecé la oportunidad de trabajar vendiendo coches y eso fue lo que hice, empecé a emprender en 2019 cuando me despidieron, me arruiné por el camino dos veces más, pero conseguí descubrir ese desarrollo personal, conseguí descubrir todo lo que podía conllevar a que una persona tuviera éxito en la vida de manera online, así que vamos a entrar en lo que os quería comentar en el vídeo, que es exactamente dos puntos, dos temas que han sido muy importantes para poder pasar de ese momento que yo estaba en 2021, que ya llevaba dos años emprendiendo y era la segunda vez que me arruinaba, a estar aquí en mi casa de Portugal, mantengo mi casa de España, aquí con mis dos coches, mantengo el coche que tengo en España, el Tucson, que el otro día fui y está, parece que lo han abandonado, no sé cuánto tiempo llevo sin cogerlo. Mira, este espacio me encanta, aquí por las palmerillas, no te vas directamente a la piscina, que por cierto hoy me he bañado por primera vez, en la piscina está congelada y oye, está bastante, bastante fresca. Lo que descubres cuando empiezas a emprender es, te vuelves loco. Yo recuerdo cuando empecé a emprender que YouTube se volvía loco, empezaba emprendedor de tal cosa, emprendedor de otra cosa, tal, hace esto, rutina del emprendedor perfecto y yo no sé cuántos miles de vídeos me habré visto en YouTube, pero acumulé mucho desarrollo personal, mucha información, muchos puntos que tenían en común estas personas y muchos otros que no tenían, pero precisamente eso fue una de las cosas que me tenía loco. Yo, septiembre de 2021 descubro el e-commerce, empiezo a dar servicio a tiendas online de publicidad para e-commerce y también además lo hice con mi dentista, mi oculista, el veterinario y recuerdo que fue, oye, fue un año guapo, octubre de 2022, yo le pego a los 10.000 mensual por primera vez y para mí fue un gran año, pero seguía sintiendo algo, seguía sintiendo que me faltaba algo. Ahí fue cuando en diciembre de 2022 me propuse iniciar el Monk Mode de Iman Gazi, que he hecho un montón de vídeos hablando de este Monk Mode, de este proceso de inmersión absoluta, que yo consideraba que iba a ser durante 3 meses, 6 meses, pero la realidad es que se ha convertido en mi día a día y no se ha convertido en mi día a día porque me enamorara del Monk Mode, sino porque gracias a mi mentor, Yado, la persona que me ha ido guiando desde 2019, 2019 con menos intensidad, luego fue en 2022, en diciembre, cuando yo vi un cambio en el brutal, fue cuando él invirtió en su mentor Wes Watson y vi un cambio enorme en el que se había vuelto muy radical con un proceso diario de levantarse muy temprano, con ese proceso de entrenamiento personal, con el crecimiento, el desarrollo, y dije, joder, yo voy a seguir esto, ¿no? Entonces empecé a empaparme al máximo y empecé un poco a eliminar gente que escuchaba, gente de muchísimo éxito, como por ejemplo Iman. No porque no tuviera resultado lo que decía, porque yo aprendí muchísimo de Iman, sino porque dije, joder, me he cansado. Yado es una vez dijo, escucha a una única persona y oye, tienes que coger a esa persona y escucharla masivamente. Eso fue exactamente lo que dice, dije, vale, pues le voy a coger a él. Entonces tenéis que enfocaros en escuchar a una persona que tenga lo que vosotros queréis tener, pero muy, muy, muy importante, que esté exactamente donde vosotros queréis estar y que os cambiaríais en el mayor número de áreas posibles por esa persona. Yo veía a Yado, lo veía a una persona con confianza, lo veía a una persona que disfrutaba absolutamente de su día a día, que tenía una rutina que yo envidiaba porque yo no era capaz de hacer, que tenía un físico que para mí era un físico de ensueño. Brobe, me encantaba. Empecé a entender tantas cosas y empecé a mirar tantas áreas de su vida que yo decía, esta es la persona a la que me quiero convertir. Pasé a escucharlo únicamente a él ejecutar exactamente todo lo que me decía. Yo fui a la mastermind de tu primer millón haciendo 50K mensual, ahora acabo de volver de la segunda y he ido haciendo 230.000. Fui a la primera pesando 7 kilos menos que ahora, o sea, he cogido 7 kilos entre mastermind y mastermind en 4 meses. He mejorado tantas áreas de mi vida y puedo atribuir al máximo el hecho de que escuchara a una única persona que tiene, no solo tiene lo que yo quiero tener, sino me cambiaría por esa persona. Porque veo muchos emprendedores en internet, en Instagram veo muchos emprendedores en YouTube y la realidad es que por muchos de ellos no me cambiaría. O sea, y tienen mucho más dinero que yo, son muchos más reconocidos, tienen muchos más seguidores, pero no me cambiaría por ellos. Les veo que salen de fiesta, veo que... Unas cosas que me revientan tanto la cabeza que digo, es que no me cambiaría por ellos, me da igual el dinero que tengas, no me cambiaría por ti. Si ahora nos ponen a todos aquí, en esta terraza, nos ponen a todos aquí en el jardín y nos quitan el factor dinero, ¿te seguirías cambiando por esa persona que tanto estás escuchando para que te ayude a generar dinero? Lo más probable es que no. O te cambiaría por una persona con confianza, una persona que no falla, que no rompe el carácter, que no dice mentiras, una persona que no pone su beneficio propio por delante al de los demás, una persona con una buena intención. ¿Por quién te cambiaría? Yo sin duda me cambiaría por esta persona. Es exactamente como yo vi representado a mi mentor. Y la segunda cosa que quería comentar es el tema de los negocios pasivos. Yo cuando empecé a escuchar emprendedores a Mansalva, se escuchaba mucho la idea del dinero pasivo, ¿no? Que se entiende por dinero pasivo, aquel dinero que se genera sin que tu tiempo esté involucrado, ¿no? Entonces, a la hora de ser coach online, la manera en la que yo he aprendido a ser coach online es una forma en la que no delegas absolutamente nada. O sea, yo no tengo setters, no tengo closers, no tengo nadie que se encargue de hablar con la gente que no sea yo. Yo soy la persona que está ahí, yo soy la persona que cierra mis ventas, yo soy la persona que sale en directo. Oye, no vas a encontrar mentores más allá de toda la gente que mi mentor ha educado o que yo estoy enseñando a ser coach online, que salten en directo cada semana contigo en una llamada. No los vas a encontrar. Gracias a esos directos, yo vi cómo mi mentor encarnaba su enseñanza. Que esta es otra cosa que tienes que hacer, tienes que encarnar tu enseñanza. Todo lo que digas, tienes que hacerlo. Si no es verdad, no lo digas. Si está mal, no lo hagas. Entonces, encarnar tu enseñanza es fundamental. Levantate 5 AM, me voy a entrenar, cumple los macros, yo lo hago. Entonces, eso es fundamental. Pero una enseñanza, que es la del dinero pasivo, es totalmente cierta. Al principio no la entendía, pero mi mentor me hizo ver y dijo, bro, si tú tienes un dinero pasivo, es decir, si tú generaras los 230K mensual sin hacer nada, con negocios pasivos, tú entrarías en un declive masivo. Porque cuando tú generas ese dinero sin hacer nada, tiendes a aburrirte. Tú puedes decir, no Mario, yo viajaría, pillaría coches, casas, ya bro, yo eso lo estoy haciendo ya. Llevo desde febrero de 2023 viajando sin parar. Llegó un punto en verano que estaba hasta los cojones de viajar. Digo, quiero irme a mi puta casa, hacerme la comida, levantarme en mi cama. No quiero ver ni una puta ciudad más. Acabé hasta los cojones. Y eso, que yo tengo mi negocio de manera completamente activa, que es mi vida, ¿no? Entonces, si yo todo ese dinero lo generara sin hacer nada, sin hacer este contenido, sin salir en ningún lado, yo acabaría aburriéndome. Y cuando te aburre, tiendes a querer distraerte. Y la manera de distraerte, adivina cuál es si estás generando dinero. Es con dinero. Y generalmente, si no tienes un desarrollo personal, no estás manteniendo esa actitud mental que te mantiene alineado con los pies en la tierra y sin que se te suba la cosa a la cabeza. Al final, lo que vas a hacer es ir de fiesta, rodearte de gente con pasta, que se pule la pasta en fiesta, botellas, alcohol, se levantan tarde. Y por mucho dinero que tú generes, hay una cosa que nadie te va a quitar, que es cuando te miras al espejo por la noche. Y a mí hay muchísima gente de mucho éxito que ha entrado en mi sala, o me escribe DM diciéndome, bro, yo no me siento... Sí, genero no sé cuántos millones, pero no me siento bien. Normal, te veo y no estás en forma. Sales de fiesta, te levantas tarde. Pero llega un punto en el que te sientes una mierda de ser humano. Entonces, tienes que sentirte realizado. Y cuando no hay dinero, sabes que cumples toda esa rutina diaria para generar dinero o para convertir en una persona tal. Pero cuando tienes el dinero, es mucho más difícil ser feliz y validarte porque ya lo tienes todo. Eso es lo que tenéis que entender. ¿Por qué no creo...? Yo tengo mis e-commerce, mis tiendas online, que de manera, entre comillas, porque la tengo delegada, pasiva generan dinero. Pero la realidad es que todo mi día está basado de manera activa en convertirme en mi mejor versión, en convertirme en la mejor persona posible, en el mejor Mario posible en cada área, en dar lo máximo de mí. En eso está basado mi día a día. Por tanto, yo no me aburro día a día y no tengo que recurrir a vicio, no tengo que recurrir a nada. Yo voy a centros comerciales con mi pareja y me siento en un sofá a responder DM porque es lo que me gusta. Me encanta hacerlo. Me encanta estar en contacto con los míos, ayudarle a seguir resolviendo problemas, crecer yo personalmente. Es la verdad, me aburrí ya de... Al principio está muy bien comprar ropa, comprar coches, comprar... Pues eso, tío, que si todo lo que te ha faltado siempre y siempre has querido, viajas. Pero hay un punto que te aburres. Y si te aburres, te hinchas a llorar, te sientes vacío. Dices, ¿todo era para esto? Y la realidad es que no. Todo lo material es la consecuencia de ese trabajo masivo. Te enamoras no de la casa, sino del proceso hasta conseguir la casa. Ha sido tanto tiempo para estar aquí, ha sido tanto trabajo para estar aquí. Siempre había imaginado una casa con cámaras de seguridad que pudiera verla a través de mi móvil, con una piscina con jacuzzi, cascada... Incluso tiene un puto motor que te permite cerrarla y se tapa una lona eléctrica. O sea, es una pasada. Pero sinceramente, no deja de ser una piscina. Yo por eso no hago cosas de manera pasiva, no quiero nada de manera pasivo, porque si yo llego a algo pasivo, me voy a hundir, me voy a convertir en una persona que falla, una persona que se levanta tarde, que sale de fiesta. Y yo, mucha gente dice que se hizo emprendedora para eso. Yo sinceramente pensé que me hacía emprendedor para eso, pero cuando empecé a caer en eso, me di cuenta que me sentía muy vacío. Entonces tuve que empezar a desarrollar ese proceso diario, levantarme a las 5 de la mañana, cumplir mis macros, mejorar mi físico, aportar valor, hacer mi reflexión en mi Instagram, arroba mi pelace.com, poder aportar valor en las mentorías gratuitas que tenéis por aquí abajo en el primer link, crear mis contenidos, documentar mi vida, aportar valor a los demás, saltar a mi sala el viernes a la tarde y el domingo por la tarde. Es lo que más me gusta. Y es así. ¿Cómo funciona el coaching? Tener la sala no falle a tu palabra. Ahí te voy a ayudar a cambiar tu entorno, cambiar tu círculo y ayudar a convertirte en tu mejor versión. Vas a tener un programa paso a paso, vas a poder eliminar los vicios, vas a estar en mentorías semanales conmigo en directo, viernes 5 de la tarde hora España y te voy a ayudar a escapar el sistema como coach online o con e-commerce, la manera que elijas y es muy sencillo, son 300 euros al mes. Luego tienes la sala VIP que es más un 1 a 1 conmigo, tienes una llamada 1 a 1 conmigo, acceso a llamadas semanales con un grupo súper reducido de personas muy top. Para esto ya hay que estar generando dinero, si no, no vas a acceder a la sala VIP ya que es para escalar, es para crecer y el ticket más vendido de la sala VIP son 3 meses, 4.000 euros más acceso a un curso. A mi Instagram y mándame un mensaje con la palabra ahora y voy a ver si te puedo ayudar. Así que espero que te haya gustado este vídeo, si te ha gustado déjate un like, un comentario y la suscripción y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.